El olor, el placer de abrir un libro nuevo Hace muchos años leí por primera vez Madame Bovary Este clásico de la literatura francesa y universal Escrito por Gustave Lobea Y como este mes de junio lo releeré En mi club de lectura Me puse a investigar un poco sobre la obra Y me encontré 10 datos super interesantes Algunos muy guau que me hicieron querer volver a leer esta obra pero ya Sea que hayas leído la obra o no Este video te dejará con algunos datos muy interesantes Que te servirán al menos para ir a presumir en frente de tus amigos Bueno, empecemos de una vez Primer dato Gustave Lobea fue enjuiciado por las presuntas descripciones explícitas de Madame Bovary En términos generales Madame Bovary cuenta la historia de una mujer Emma Bovary que está un poco aburrida en su matrimonio y le quiere poner un poco de emoción A su vida entre otras cosas engañando a su esposo Charles Bovary Las francas descripciones del adulterio de Emma Escandalizaron a los lectores franceses y provocaron un juicio por obscenidad El juicio duró solo un día y tanto Flaubert como la Revue de París La revista en la que fue publicada la obra por entregas en 1856 Fueron absueltos una semana después Tras la batalla legal, Madame Bovary fue publicado en 1957 en dos tomos Y fue un éxito en ventas sin dudas por este escándalo Y tan agradecido quedó Flaubert con su abogado Que lo sacó de este pequeño percance que le dedicó el libro Y ese es el segundo dato que les tengo Gustave Flaubert dedicó Madame Bovary a su abogado Efectivamente, aquí al principio del libro hay una nota dedicada a Marie-Antoine Jules Senard Miembro del Colegio de Abogados de París Expresidente de la Asamblea Nacional y Exministro del Interior También el abogado que lo ayudó en el caso Y dice esto Querido e ilustre amigo Permítame que escriba su nombre al frente de este libro E incluso antes de su dedicatoria Pues a usted le debo sobre todo su publicación Ah, pero que tierno Gustavito Tercer dato Gustave Flaubert asistió a un baile en vida real Como al que fue Emma Bovary en la novela Uno de los capítulos más memorables de la obra Es sin duda aquel en el que Emma va a un baile Organizado por un paciente de su esposo Charles El baile repleto de música, buena comida, invitados de élite Sin duda abre el apetito por el lujo de Emma Bovary El evento se inspiró en un baile real Al que Flaubert asistió con sus padres en 1836 Cuando tenía solo 14 años Celebrado por un aristócrata local La experiencia impresionó tanto a Flaubert Que lo describe también en uno de sus primeros relatos Y en una carta a un amigo en 1850 4. El proceso de escritura de Emma Bovary es uno de los mejor documentados del siglo XIX Mientras escribía la novela, Gustave Flaubert sostuvo un romance con una mujer llamada Louise Colette En muchas de las cartas, Flaubert le describe a Louise el proceso creativo de Emma Bovary Lo que convierte la escritura y la génesis de esta obra en una de las mejores documentadas del siglo XIX Según la crítica literaria Rennes Feingarten No sé si se dice así Flaubert le contaba allí lo obsesivo, meticuloso y perfeccionista que era con la escritura 5. La primera traducción al inglés de Emma Bovary era, según Flaubert, una obra maestra Pero se perdió La primera traducción al inglés que se conoce de Emma Bovary Fue realizada por Juliette Hébert La institutriz de una sobrina de Flaubert Y presumiblemente también su amante Flaubert tenía tan buena impresión del trabajo de Juliette Que en mayo de 1857 En una carta a su editor parisino Flaubert dice que Bajo mis ojos se está realizando una traducción al inglés que me satisface plenamente Si va a aparecer en Inglaterra Quiero que sea esta y no otra Más tarde se referiría a la traducción de la institutriz como una obra maestra Sin embargo, esa traducción se perdió y nunca fue publicada Pero unos años después se publicó la traducción al inglés Hecha nada más y nada menos que por La hija de Karl Marx Y ese es mi dato número 6 La hija de Karl Marx tradujo en 1886 Madame Bovary al inglés En 1885 el editor londinense Henry Bysteli Contrató a la hija de Karl Marx El ultra famosísimo economista alemán Autor del libro tan famoso y tan influyente en nuestra vida Das Kapital El Kapital Para que hiciera la traducción al inglés de Madame Bovary La traducción de Eleanor Marx se publicó al año siguiente en Inglaterra Es decir en 1887 Y hablando de traducciones en el CLE en mi club de lectura estante tendremos de invitado Nada más y nada menos que uno de los traductores de Madame Bovary Que conversará con nosotros sobre esta obra y sobre su proceso de traducción Si quieren leer esta obra conmigo y con decenas de lectores super cool de más de 5 países Y además se quieren enterar más sobre la obra Entenderla y conocer aspectos de su traducción Inscribanse al club de lectura estante aquí o en el link en la descripción Recuerden que son cupos limitados y las inscripciones solo estarán abiertas hasta el 7 de junio Así que córranle y le damos juntos Madame Bovary Dato número 7 Madame Bovary pudo haber estado inspirada en un hecho real La trama de Madame Bovary pudo haber estado inspirada en parte en una noticia sensacionalista Protagonizada por una mujer francesa llamada Delfín Delamage A la edad de 17 años Delamage abandonó su hogar rural para casarse con un funcionario de sanidad Que al igual que Charles Bovary era viudo La historia de Delamage tiene tantas similitudes con la de Emma Bovary que es impactante Pero no se las voy a revelar acá porque son spoilers bastante grandes Dato número 8 Madame Bovary soy yo Hay una respuesta super famosa que daba Gustave Flaubert cuando le preguntaban en quien se había inspirado para crear el personaje de Emma Bovary La famosa respuesta era Madame Bovary soy yo Sin duda alguna los escritores toman muchos elementos de sí mismos y de su realidad para crear sus personajes Pero muchos críticos dicen que en realidad Emma Bovary podría haber tenido muchas características de Louise Colette la amante de Flaubert 9. Flaubert tardó 5 años en escribir Madame Bovary Dicen que el autor se pasaba hasta 12 horas escribiendo y que incluso gritaba las frases de la obra para ver cómo se sentían A veces tardaba hasta una semana en escribir una sola página e incluso llegó a demorarse un año en escribir 90 páginas Y llegamos al último dato y es que Madame Bovary a pesar de haber sido escrita hace tanto tiempo sigue inspirando aún a muchos escritores y artistas Aunque fue escrita en el siglo XIX Madame Bovary sigue inspirando muchísimas obras literarias y de otros tipos Después de la publicación y la fantástica recepción de Madame Bovary muchos escritores también usaron esta historia de una mujer adultera Y crearon sus propias obras como por ejemplo Lev Tolstoy que escribió la fantástica novela Anna Karenina de la que hablé por acá Madame Bovary también ha sido adaptada varias veces al cine una de las cuales fue muy reciente en 2015 Y esa es la película que veremos en el Cinecle, el Cineclub de El Club de Lectura Estante Así que recuerden unirse si quieren verla sincrónicamente conmigo Y es que como dice Ítalo Calvino un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir Por eso si tú eres de los que le teme a los clásicos por lo difícil que son a veces las formas que están escritas El contexto o todo lo que se ha hecho sobre ellos que se vuelve abrumador Pues inscríbete al CLE, yo te ayudaré, la leerás conmigo y con otros lectores tendrás información extra y te divertirás muchísimo explorando esta obra Bueno lectores esos fueron mis 10 datos super interesantes, super wow de Madame Bovary Cuéntenme ustedes en los comentarios cuál fue su favorito y yo mientras les digo que los míos fueron por supuesto los de las traducciones Nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura, au revoir